Libertad FM, la radio para todos. Cada día las personas con algún tipo de discapacidad van tomando protagonismo en todas las actividades sociales. Ayer tuve el honor, junto a parte del equipo del programa, de ir a ver la coral Cantoría en el Teatro de la Latina con su representación Anda Salero. A simple vista no tiene nada especial, a no ser la gran calidad de las voces, la belleza del espectáculo, lo novedoso de las coreografías que acompañan a la coral sin romper su pureza como tal. En fin, una actuación digna de todo elogio por su gran calidad. Pero este comentario se quedaría muy corto ante lo que además el espectáculo persigue. Y esa es la razón que da un sentido más profundo a los eventos de Cantoría. Por las ONGs con las que colabora, que son las que les impulsan y dan fuerzas para seguir su trabajo. En su primer año ayudaron a más de 50 causas. Y año tras año han ido aumentando el número, hasta de verdad casi increíbles cifras. Estas ayudas se pudieron hacer solo en el primer año. Y avanzando al mismo ritmo durante seis años, a través de la asociación Cinco Palabras y Cantoría. Su inicio se debió a una niña en Kenia, que con un bebé en sus brazos se acercó a Mar Olayo, hermana de las actrices Olayo. Premio de natalidad a sus papás, porque fueron 22 hermanos, ni uno más ni uno menos, madre mía a la hora de comer. Y se acercó a Mar y le dijo que se podía pagarla a los estudios. No le pedía pan ni ropa, pedía cultura. Y eso la impactó tanto que fue el germen del que nació el proyecto de Cinco Palabras para la alfabetización de personas del tercer mundo. El magnífico espectáculo Anda Salero es una de las representaciones de las muchas que hace la coral. También actúan jóvenes de la asociación Polivea, que interpretan a pesar de su silla de ruedas o de la discapacidad que tengan. Haciendo, en este caso, actuaron haciendo de los gigantes y cabezudos. Y, bueno, se hacían presente en el escenario bailando con sus sillas y llevando encima de las mismas unos gigantones de ni más ni menos que dos metros. Madre mía. Como vemos, su ayuda y colaboración no tiene límites.